METQUOTI BABY Suena el Bobbomb Celebrate, tu no sabes que esto es de verdad Yo no sé hoy que es lo que tu quieres contar Vas en el bar con tu clan, hoy tu clan no será tan gran Si te falta el pan, salta, vacílame con casta Vacílame con pasta, con tu basta Si eres gata supera mi estilo y te aplasta Basta, ahora tu moda la arrastras Apunta maneras mi saga, no hagas lo que te manda Marca músculos y mangas, el mío quizás sea mi garganta Te enseño a rapear y tu forma se cansa, se marcha No soy como tu novio el cacha, es que su cerebro disminuye mientras más ensancha Esto engancha como la Playstation, más de un sábado no tenga la sensación de estar derecho Saca pecho al conocer a los rappers del año, suena en Córdoba para que luego digan que no Primero, paso del rollo super rapero Segundo, el rap es personal o propaganda Y tercero, aborto y no destruya si quieres dar ejemplo La guerra solo hace perder el tiempo En CLK, fuerza de choque, acopla en el primer piso del primer bloc Haciendo tiempo smoking, así es como soporto el peso del universo Se desangra un verso y se apodera de mí Datos empíricos, idílicos, utiliza el político para imponer su voluntad Pan y circo, excesiva Zofia, clases de caligrafía Agribillan, turinican, cualquier reyerta lírica Convertimos a esa fémina en felina Aquí todo el mundo opina, pero nadie sabe nada Lo sabías, viva, vivo de la vida Que me otorgas de boli, mejor cambia tu hobby Y esto es Kip Hop, Kip Jollas Siñete a seguir el guion de esta novela Entera de juicio puse al sistema de control Converso con mi rol, mi verso versa en torno al sol El sol juega con la ilusión óptica que me entrega Verás, no hay poder para las palabras El poder está en la autoridad que se delega en el que habla Joder, ¿de qué me hablas? Eso me dice nada, olvida el drama que me dirige La llama que rige este fuego es intangible Imperceptible, pana, no se gala el vuelo No juego en esa escala de lo sensible No es susceptible para cualquier enfermero Mi drama amana de aquel sendero inteligible Pero es indefinible como una mirada al cielo Yo no me encuentro a mí mismo cuando me busco Me encuentro por sorpresa cuando menos me lo espero Ya lo dice el santo, soy un b-boy y eso es suficiente para que me suma Esta vez hago la suma y este ni bebe ni fuma Solo llevo una antigua sudadera puma Eres el típico gallito que inventa algo y es el primero que se esfuma Este b-boy sale a la calle, llueva, nieva, truene o haga bruma No estoy de broma como raperos de goma Quito el punto, pongo la coma Cuando aclaman a lo real, este cabrón asoma por la loma Voy a comerme turrá como madera devorada por carcoma No os sentiréis a gusto en el estómago de este mago Si tengo alguna deuda siempre la pago Intento reconocer y rectificar si alguna vez la cago No pretendo recibir ningún tipo de halago Por ninguna de las cosas buenas que hago No pretendo recibir eso Gracias.